¡Hola gente! Hoy voy a tener un vídeo diferente, un vídeo en el que más o menos os quiero enseñar a mi gatita que bueno, que sabéis que mi gata, para la gente que no lo sepa, mi gata pues está un poco traumatizada está un poco chifrada entonces quiero que la veáis y veáis más o menos como es una gata, es la gata más bonita que os podéis encontrar es súper cariñosa, pero tiene miedo a la otra gata y en general un poquito a la gente humana si no era humana, pues pues entonces, sí, solo está conmigo o sea, mi gata solo cuando yo esté en mi cuarto ya está si yo me voy se queda en mi cuarto, no come si no estoy y siempre cuando suelo hablar en la cámara suele salir, porque es como que está cómoda con mi voz y mirad, ¿vale? ahora mismo mi gata está ahí, espérate si puedo mirad, se ve ahí, ¿vale? mi gata ahora mismo está ahí ¿vale? y conmigo pues está muy bien pero si se acerca otro gato, si es el perro no, el perro ahora mismo está ahí ¿vale? si es el perro no, pero si es otro gato, le pega la gata, hay otra gata y le pega, ¿vale? no le pega en plan jugando y tal pero se cree que ella que está mal y se va entonces vamos a conocer a mi gatita hoy voy a enseñar el trauma de mi gata primero ¿vale? venga sal cariño sal, está un poco tímida, voy a intentar sacar a la gata bueno, vamos a ir y voy a enseñar un poquito más o menos ella solo come si yo voy a la cocina, ¿vale? ahora estoy yendo a la cocina y ella en la cocina come si yo estoy ¿qué pasa alcachofa? ¿qué pasa crack? este es alcachofa, ¿vale? es que es una gata y las gatas pues suelen ir porque tienen miedo y tal a ver, no es eso, sino yo estoy con mis otros gatillos y mis otros gatos son súper buena gente en plan buena gente, que te vas con ellos y tal pero esta gata solo está conmigo, es que solo está conmigo más o menos os voy a enseñar, ¿vale? yo ahora mismo por ejemplo me voy a ir a mi cuarto, ¿vale? y entonces si yo avanzo, vemos como mi gata corriendo, corriendo, corriendo entra a mi cuarto a ver, esto está así esto está así porque es todo lo que he sacado de mi cuarto, ¿vale? mi cuarto ya está a punto de terminar voy a hacer el room tour, pero no no voy a hacer el room tour, podría enseñarles mi cuarto pero no quiero enseñar mi cuarto todavía mañana o paso mañana estará ese vídeo yo al principio, o sea, yo solo tenía un perro y no teníamos todavía pues ningún gato, ninguna gata ni nada, pues nosotros pues no queríamos gato entonces pues un amigo tenía esta gatilla pero le entró alergia a los gatos y no podía tener lo que es pues a la gata porque se moría entonces me dijo que si la podía llevar a mi cortijo en mi cortijo, ¿qué es lo que pasa? en mi cortijo me la dieron chiquitilla contra el maestro si eres espabilado puedes vivir bien porque hay más gatillos y se le pasan guay lo que pasa es que cuando vino esta gata pues era muy asustadiza, ¿vale? o sea, vosotros fijaos es muy buena ella se ha quedado así durmiendo y se te queda así durante 3 o 4 horas, ¿eh? es una gata que pues la vimos como dijimos uy, y esta gata pues es un poquito es un poquillo para ella entonces me di cuenta que si la llevaba a mi cortijo supuestamente supuestamente pues seguramente iba a palmarla, ¿vale? porque es una gata que tiene muchos traumas no sé por qué desde chiquitilla o lo que sea una gata un poco miedica entonces por el final decidí bueno, decidimos quedárnosla la gata pues con nosotros estuvo súper guay y empezó con nosotros y tal y al cabo de unos 5 o 6 meses dijimos, vale la gata le hace falta compañía le hace falta compañía porque sola pues estaba siempre escondía o en mi cuarto tal estaba súper escondía al principio no se podía tocar o sea, lo que estoy haciendo yo ¿vale? no se podía hacer porque te empezaba a arañar y tal no te dejaba tocar entonces yo lo que hacía la gata súper mega mimosa entonces yo lo que estuve haciendo como era una gatita que no se dejaba tocar le daba comida y la cogía fuerte bueno fuerte así entonces se relajaba y al final se dejaba tocar y cada día lo hacía una y otra vez la cogía en brazos le tocaba, la tocaba hasta que al final pues eso pues entonces conmigo ya así cogió camino y tal me llevé muchos arañazos pero por lo menos pues ya se puede coger en brazos y tal casi siempre conmigo con otras personas no pero bueno pues de eso dije vale, pues una gata que por lo menos ya está mejor hace falta otra gatilla adoptamos a Ani ¿qué es lo que pasó? que se han llevado siempre súper mal o sea, esta desde un principio cuando la otra gatilla tenía dos semanas esta la trataba súper mal en plan siempre estaban ahí que se peleaban y tal mira, ahora mismo se está espabilando porque mi gato va a entrar por la ventana ya veréis si está como se pone ¿vale? ya está, ¿no? ha entrado aquí el macho crack y la otra pues mira, está ahí se pone en plan ahí a vigilar en plan ¿qué onda? ¿qué onda? bueno, en plan modo ahí súper mega tensión y con este se lleva bien porque como este es macho pero, ¿no es? se queda como en plan vigilando en plan ¿qué está haciendo? que no se acerque a mí que no se acerque a mí mucho porque como se acerque ¡me lo cargo! presento a, presento a boliche es que sí este si le toca la cabeza ¿vale? si le toca la cabeza se va para arriba y a este lo que le pasó que ya lo contaré en otro video si os gustan los videos de mi gato este se cayó por la ventana y se partió una pierna entonces es como un poco patoso ¿vale? cuando sale de todo eso es un poco patoso y cuando lo cojas pues no le gusta mucho que lo pongas como la otra gatilla porque la pata esta le duele un poquito aunque hace ya un año total que mi gata pues ya poquito a poco pues se fue ya cogiendo pero se llevaba súper mal la Annie que es la otra gata y Vicky pues se llevaban mal ¿qué hicimos? dijimos bueno vale hace falta un macho un macho pues para que pues no estén solas entonces conseguimos a boliche adoptamos a boliche ¿qué pasó? boliche se fue con Annie y mi gata ha estado siempre sola ha estado en plan Vicky ha estado marginada y la Annie pues se peleaba por el macho o lo que sea siempre están peleando fijaos ¿vale? o sea mi gato mi gato se tumba ahí en la ventana en plan soy guay me tumbo en la ventana esta sigue ¿no? esta le sigue vigilando aunque esté en la ventana le sigue vigilando o sea fijaos ahí el trauma y total siempre es una gata que bueno pues ha estado siempre siempre está en mi cuarto solo sale a comer si voy yo a la cocina como habéis visto me pongo con ella y ella come bebe agua de la fuentecilla y pues nada está siempre durmiendo está siempre en mi cuarto está conmigo duermo conmigo y cuando estoy fuera mejor me voy a algún fin de semana algún viaje y tal suele estar en mi cuarto todo el día bueno podría ser peor podría no llevarse ni bien conmigo pero si tenéis así algún gato o alguna gata que tenga un trauma no sé lo que le habrá pasado en la infancia o algo que no se socialice hacer que os vea como un apoyo como una protección así por lo menos está con vosotros y confiar en vosotros entonces yo lo que hacía desde chiquitilla la cogía en brazos la cogía aunque se intentaba ir la cogía un poquillo siempre antes cuando intentaba darle comida acariciarla para que se relajase la cogía y como le gusta que la acaricie la acariciaba como diciendo si estás conmigo va a estar bien entonces la cogía la acariciaba la acariciaba y se quedaba dormiendo a la segunda vez ya venía ella ya venía ella y quería que la acariciese y acariciaba durante horas y si ahora paro de acariciarla me coge la mano y me dice acaríceme es la gata más mimosa que te puedes encontrar si la acaricia puedes estar todo el día y si para te coge la mano salgo su pollita te toca yo a lo mejor estoy editando o estoy jugando lo que sea y de repente noto aquí se sube me hace así me mira y me dice que es guay ya llevo mucho tiempo en el lado acaríceme pero así así que bueno pues os presento el caso de la gata pit y yo tengo alergia por eso tengo alergia así yo tengo alergia a la gata y tal pero es más fuerte mi cariño es que la acaricio y se queda tonta se queda en plan acaríciame acaríciame me gusta me gusta porque yo la cogía así desde chiquitita y así es como que se siente segura así se siente segura se queda así en este tiempo yo siempre la cojo como si fuese mi bebé porque ella es mi bebé en mi bebé y nada que si os gusta este tipo de vídeos de como más o menos salvar un poquito a mi gata traumatizada y para que siempre esté conmigo mi gatillo lo que le han pasado porque se han caído dos por la ventana son unos loquillos y si os gusta este tipo de historias pues con mis animales también puedo contar historias de mis perros y tal bueno de mi perro pues dejar un pedazo de like y yo cuento historias de gatitos así que gente si os ha gustado pues like y favoritos suscribiros para más un abrazo un adiós y dile algo despídete 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 yo gente me despido venga pues ya está hasta luego gente chao chao eh suscríbete 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 si te has reído aunque sea un poquito dale a like este vídeo mola más pero el próximo ya verás pero nosotros siempre disfrutamos suscríbete